D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se menea Chequea como se menea Llené algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre high prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su sitio a más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sequea como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues ve quien la controle cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Oooo Ooooo Oooo O Oooo O A O O O O O O O Gracias por ver el video.